... ¿Qué tal, señoras y señores? Miércoles 28 de octubre, ya lo saben, hoy es día en La Rioja Directo de Tertulia, de análisis sobre toda la actualidad. Eso va a ser en unos minutos con mi compañero Carlos Santamaría y esos contertulios que la acompañan cada miércoles. Pero antes vamos con la actualidad, con los datos de hoy. La situación de la pandemia en nuestra comunidad autónoma, los datos, por supuesto, siguen siendo muy malos, pero parece que por el momento hoy no hay un ascenso, por lo menos en el número de casos activos. De hecho, descienden 1.552, ayer eran 1.605. También descienden el número de ingresados en los hospitales de La Rioja, 155 ingresados, ayer eran 157. Eso sí, la unidad de cuidados intensivos sí que aumentan. Ayer eran 22 pacientes, hoy son 25. Estamos de resaca de esas medidas que ayer anunciaba la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu. Sobre todo, ya lo saben, afectan a toda la comunidad, pero en especial a dos localidades, el Logroño y Arnedo. Ayer tuvimos las primeras impresiones del alcalde de Logroño, de Pablo Hermoso de Mendoza, y hoy hemos querido poner el foco también en el otro municipio, que ya lo saben, va a quedar confinado perimetralmente. Arnedo, allá está nuestra compañera Ainara Domingo. Ainara, que llevas toda la mañana recogiendo impresiones de diferentes sectores, ¿no, Ainara? Así es Elsa, buenas tardes a todos. Pues estamos en Arnedo, recogiendo esas impresiones de los arnedanos y arnedanas que hoy han amanecido, pues sabiendo que a partir de mañana, del viernes, van a estar cerrados, que no van a poder entrar ni salir de la localidad, salvo por causa justificada, y además que su hostelería va a permanecer cerrada también durante un mes. El recorrido que hemos hecho hoy por Arnedo comienza en el polígono Raposal, seguro que muchos espectadores lo conocen, porque allí hay muchísimos comercios de zapatos, de ropa, y tienen ellos ahora mismo un sentimiento encontrado, dicen que les ha caído como un jarro de agua fría esta noticia, ya que hace tiempo que no reciben clientes de otras zonas, de País Vasco, de Navarra, tampoco de Aragón, por el confinamiento que también hay en estas comunidades, y ahora mismo nos dicen, si tampoco los riojanos van a poder venir a comprar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que nos han dicho esta mañana en el polígono. Pues verdaderamente como un mazazo, vamos, una cosa que no nos la esperábamos, que fuera la que tendríamos este cambio tan radical, que volviéramos a cerrar de esta manera, vamos, que no podiéramos recibir gente, porque nosotros dependemos de la gente que viene aquí a comprar, claro está, y en estas circunstancias, pues tú me dirás. Nosotros estamos aprovechando en este momento para las vacaciones de los compañeros, intentar pues aprovechar, ya que las circunstancias son pésimas, digamos, pues estamos intentando pues con las vacaciones aprovechar un poco y haciendo turnos, digamos, con menos personal, porque claro, aquí ya ves cómo estamos, aquí no hay nadie, en este momento no hay nadie aquí, vamos, y estos dos o tres días que hemos estado ya con estas recepciones, pues se ha notado un montón, y este fin de semana, pues que esperábamos mucha gente, porque debido al puente, pues lo mismo, vamos, es un palo tremendo, vamos, para nosotros. Yo sigo pensando que lo que es nuestro tema, debía ser el gobierno, debía ser un poquitín más permisivo en cuanto a lo que es, porque los centros comerciales en las grandes ciudades están abiertos. No sé por qué nosotros que somos aquí, digamos, como un centro comercial, que digamos, entre comillas, está, digamos, aislado y está bien, todo está bien organizado, porque ya ves que lo tenemos todo muy bien organizado, nuestro gel, nuestras mascarillas, o sea, no sé por qué no se nos permite trabajar, no sé. Pues como un jarro de agua fría. ¿No lo esperabas esta noticia? Pues no, y menos para un tiempo tan largo, no pensábamos que esto iba a durar un mes, se nos hace mucho un mes para lo que son las ventas solamente para la zona de Arnedo. Esto, nosotros vivimos sobre todo de la comunidad de Navarra, del País Vasco, del resto de La Rioja, pero de Aragón, las que vivimos de muchas comunidades, entonces esto nos afecta y seriamente, muy seriamente. Pues de momento está todo en el aire, yo creo que están estudiando el tema a ver cómo se puede solucionar para que la cosa sea lo menos afectable para todos, tanto empresa como empleados, y no sabemos nada, todavía no sabemos nada cómo va a surgir el tema. De Calahorra, aprovecho venir aquí a Arnedo, pues porque como ya de viernes cierran Arnedo y Logroño, pues aprovechar a coger las últimas cosillas. ¿Qué te parece esta medida? Hombre, pues si es para bien, pero será para bien. Yo pienso que es fastidiar a los comerciantes, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, oye, como no soy político, pues bueno, pues ellos saben lo que hacen. Ahí estaban esas opiniones de los comerciantes del polígono del Raposal, que ellos sí que pueden abrir a Inara efectivamente, pero como bien decías tú y bien dicen ellos, los clientes al final son de zonas limítrofes, de comunidades limítrofes, e incluso también del resto de La Rioja, y ahora al estar confinados perimetralmente, tan solo podrían vivir del comercio de esa zona, de los arnedanos. Eso es, de los arnedados. Imagínate, Elsa, que lo que lo tienen aquí al lado de casa, como estaban comentando, no como estábamos oyendo, no sé si vamos a cerrar, mandaremos a la gente de vacaciones y van a sobrevivir pues de la mejor manera posible estos comerciantes del polígono Raposal. Pero un sector afectado de lleno 100% es la hostelería, Elsa. Nos hemos dado un paseo por varios bares, cafeterías de Arnedo. Tengo que decir que algunos han colaborado, han querido hablar, pero tengo que decir que muchos otros no han querido hacerlo porque estaban cabreados y nos decían, mejor no hablamos porque lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Algunos de ellos sí que han querido hablar, para todos, pues como nos podemos imaginar, un jarro de agua fría. Y para los arnedanos y arnedanas por la calle, pues hay de todo, opiniones de todo tipo. Vamos a escucharlo. Pues me quedé en Estados Unidos, me quedé mal. ¿No te lo esperabas? No, no me lo esperaba porque realmente vivir de esto y hombre, que te cierren una semana, 15 días, pero un mes. Yo pienso que es exagerado, pienso. ¿Y qué vas a hacer este mes? ¿Cómo vas a pedir alguna ayuda? ¿Cómo vas a sobrevivir? Intentaremos acogernos a lo que nos ofrezcan, pero la cosa no está nada bien para nadie. Y ya que estábamos mal en la hostelería, que cada día sale menos gente, pues esto no es un buen síntoma para nadie. Pues muy mal, pues muy mal. Que estoy de acuerdo que tomen todas las medidas de seguridad que tengan que tomar, pero que no se ensañen con un pueblo como se están ensañando con Arnedo. Que esto es todo política, así de claro. Bueno, como un jarro de agua fría, aunque nos lo esperábamos de una manera u otra, pero no nos esperábamos tanto como un mes cerrados y con un toque de queda a las 10 de la noche. Nos parece, quizá, llegamos a pensar que es excesivo. Entendemos perfectamente la situación de que hay muchos fallecidos y que la pandemia va avanzando, pero parece que los únicos culpables somos nosotros. Y eso es lo que nos llena de impotencia. Nosotros venimos desde el 14 de marzo arrastrando una situación muy compleja, muy complicada para nosotros. Pues vida normal y cuidarnos para ver si se termina esto y empezar año nuevo, si se puede mejorar. Eso es lo que hay que hacer, pensar todos en solucionar los problemas que hay tan gordos. Yo vida normal, normal por la situación que nos encontramos y eso. Cafés en urbano no se puede, pues no se puede. A darnos el paseo, a comer, a cenar ya la cama y ver la televisión. Un poco de preocupación, porque no nos agrada estar confinados, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no queda más remedio. Es mal, pero, oye, si hay que cerrarlo, que lo cierren de una vez por todas a ver si arreglamos esto. Porque la cosa está muy... Más que jodidas, ¿eh? En Arnedo y en Logroño. En los dos sitios, hija. Oye, qué cosa ha pasado. ¿A usted qué le parece que cierre? Me parece bien, porque así no bebemos. Tenemos que ir con la botella de vino al río. Muchísima gente enfadada, otros que no, Elsa, ya lo estamos escuchando desde luego. El mazazo para el sector de la hostelería va a ser tremendo, al menos durante un mes, y esto es lo que nos habían contado. Pero, como estábamos diciendo, también hay otros sectores implicados, otros sectores que vienen sufriendo ya desde marzo también estas medidas, estas restricciones, es el sector de la hotelería. Hemos estado esta mañana, también, en el Hotel Victoria, aquí conocido por todos los arnedanos, con Demetrio, que es el presidente de los hoteleros de La Rioja. La situación no es nada halagüeña. Ellos están ahora mismo con servicios mínimos, porque nos han dicho que hay trabajadores, que tienen que seguir trabajando, y menos mal, que tienen que seguir trabajando para reactivar un poquito la economía. Pero, ahora mismo, la situación también para ellos es bastante crítica. Efectivamente, un mazazo para la hotelería, para la hostelería, para el turismo, y, en general, para la sociedad riojana. En particular, para la de Logroño y para la de Arneo, con estos confinamientos y con este cierre. Pero, la realidad es que es la que nos toca. La hotelería tiene que estar del lado de la hostelería. Tenemos que ser esa familia hostelera en la cual estamos todos involucrados y en la cual todos somos partícipes de intentar cuidar la salud de todos los riojanos, de dar un paso al frente, de volver a ser responsables, de volver a cerrar nuestros establecimientos, en esta ocasión, muchos de ellos obligados, por la normativa y otros obligados por la situación, que es el gran perjuicio que tiene este tejido empresarial, que son los hoteles en La Rioja. Hemos creado un grupo de trabajo para ir de la mano del Gobierno y con el Gobierno, pero también el Gobierno tiene que ir con nosotros. Estamos ya trabajando para que estas medidas, que son muy duras y el sector está muy nervioso, estas medidas vengan acompañadas de unas realidades, como puede ser la realidad de que los ERTE estén senosados al 100% de la seguridad social, porque no puede ser que estemos cerrados y estemos pagando una seguridad social, o no nos vale con estas ayudas que por mucho se publiciten y por muy grandes que puedan parecer, estos 5.000 euros para las empresas de hostelería tengo que decir que en nuestro caso de la hotelería y en otros muchos de hostelería no cubre ni para pagar el impuesto de actividades, o sea, no vamos a hablar del IBI ni vamos a hablar de otra serie de impuestos que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos que negociar con el Gobierno, negociar con nuestras administraciones municipales, regionales e incluso nacionales para que no seamos siempre los paganos los mismos. Bueno, pues situación muy difícil, ya lo hemos visto para la hostelería, hotelería, el comercio también en De Arnedo, Ainara, al final podríamos resumirlo todo en cabreo y sobre todo resignación. Desde luego el sacabreo, resignación, la palabra que ya han escuchado nuestros espectadores que más se ha repetido es como un jarro de agua fría, eran medidas que muchos esperaban, la verdad, que muchos no se esperaban, porque siempre estamos escuchando noticias de otras comunidades, de otros países incluso, que hay confinamientos, que hay cierres, pero nunca pensamos que nos va a tocar a nosotros y nos ha tocado. Tendrá que ser así, al menos durante un mes, durante un tiempo, habrá que apretarnos todos el cinturón y esperar que todo esto pase de la mejor manera posible. Pues muchísimas gracias, Ainara, por toda esta información que nos has traído desde esa localidad, desde Arnedo, recordamos, confinada a partir del viernes perimetralmente y lo dicho, bueno, al final, esperemos sobre todo que esa positividad, esos datos que nos comentaban ayer del 18%, desciendan con estas nuevas medidas restrictivas, porque al final la prioridad es la salud. Gracias, Ainara. Ahora sí, les pedimos esta conexión porque nos vamos con la tertulia, es tiempo de análisis. Arnedo, las nuevas medidas Logroño y las nuevas medidas anunciadas ayer por Concha Andreu, la presidenta del gobierno de La Rioja, van a ser seguro uno de los temas centrales de esta tertulia y seguramente también Arnedo con su alcalde, Javier García, que intervendrá en esta tertulia, así que con ellos, con nuestro compañero Carlos Santamaya, os doy paso ya. Gracias, Elsa. Retomamos aquí el pulso de la actualidad, abrimos ya tiempo de tertulia y como ha dicho nuestra compañera, con muchos asuntos, desde luego también centrados en analizar las nuevas medidas anunciadas ayer por el ejecutivo riojano, cómo afectan especialmente a Logroño, Arnedo y lo que siempre les decimos o últimamente les decimos en este programa de los miércoles que nos encantaría hablarles de otras cosas porque si nosotros estamos ya saturados de hospitales, COVID, curvas, ingresos, repercusión económica, no queremos ni pensar cómo están ustedes espectadores ante esta avalancha de todos los medios de comunicación, 24 horas prácticamente con los mismos argumentos, pero es lo que hay. Pedro Torres, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes y bien hallados todos. Igual hay que pensarlo y hacer una tertulia en la que les digamos a los espectadores, les garantizamos que en esta media hora se va a hablar de todo menos del COVID y de la política, porque quizás alguno lo agradeciese. No lo sé, yo creo que la vida es política, ¿no? Claro. Aquello del agora ya muy viejo, ¿no? O sea, entonces, es que cuando la gente dice no, yo no quiero entrar en política, pero si es que el mero hecho de estar vivo ya estás entrando en política. Ya estás ahí. Luego yo creo que sí, la gente agradece que vengamos aquí, que demos nuestras opiniones unas veces acertadas y muchas no, pero en eso estamos. En eso estamos. Gracias por acompañarnos, Pedro Torres. María José, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gran artículo tuyo el de ayer, la que nos... Siempre son los martes, me parece, ¿no? Los martes. Te leemos siempre con mucha atención y te vemos, te vamos a seguir viendo aquí periódicamente en la tertulia de los miércoles. ¿Cómo vais? Bien, bien. Vamos capeando el temporal, haciendo un esfuerzo editorial para trabajar desde casa pero estamos haciendo un producto yo creo que muy bueno y a mí me orgullece decirlo, claro. Desde luego, yo algunos compañeros decíamos, bueno, seguro que se nota no en la calidad de los textos porque eso es innato quizá en el número de páginas pero ni en eso, ni en eso se ha notado, en eso se ha notado. Es un esfuerzo muy importante. Enhorabuena. Y José María Esteban, que también nos acompaña en esta jornada, ¿qué tal José María? Buenos días. Suscribe es lo que decía Pedro de que hay espectadores que quizás estén ya deseando otros temas, otros sonidos, otros argumentos. A lo mejor tiene razón Trump que dice que a partir del 4 de noviembre ya no se va a hablar del COVID. No lo sé, no lo sé. Seguramente porque piensa que dejándose de hablar se va a ir la terrible situación que tiene Estados Unidos. No, yo creo que seguiremos hablando del COVID seguramente con menos pasión y más ciencia pero con mucha más preocupación. La cosa es verdaderamente excepcional, como le decía ayer la presidenta y muy preocupante porque nos avisaban de que esta segunda ola iba a venir, la segunda ola y la tenemos aquí. No sé qué es lo que ha fallado que es quizá la primera pregunta. Antes de entrar en las nuevas restricciones que conocíamos ayer y que ahora vamos también a diseccionar, Pedro, ¿qué ha fallado para estar así? Si se sabía, si se anunciaba que iba a llegar a la segunda ola. Sí, pero hay que partir en esto del COVID de que es una cosa nueva, aunque pandemias ha habido muchas, pero para lo que es Occidente es completamente nuevo. Creo que no tenemos un conocimiento muy exacto ni muchísimo menos de lo que es y a partir de ahí decir qué ha fallado, quién ha fallado, qué estamentos, qué personas, pues creo que eso es fácil, pero a mí me parece que en la situación en la que estamos lo que hay que hacer es intentar remar todos en la misma dirección, dejarnos ya de tantas cuitas en los políticos de si tú o yo o el otro y vamos a sacar esto adelante de la forma martínda que podamos y de la mejor manera posible. Es un tema realmente delicado, nos está destrozando como sociedad y como humanidad. Creo que no es solamente un problema económico porque fundamentalmente es de vida. Si no hay vida no hay economía, si no hay economía la verdad es que la vida también baja. Tú tienes claro que el binomio salud-economía tiene que ser indudablemente salud. Yo creo que primero es la salud y después la economía. También digo que si no hay economía la salud también se les quebraja muchísimo. Pero fundamentalmente es la salud y a partir de ahí vamos a ver si dejamos a estos de una vez que nuestros dirigentes políticos dejen sus peleas internas que son más personales que de otra índole y se ponen a trabajar en el camino que nos puede aliviar por lo menos algo esta tensión. Pepa, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Cuál es tu reflexión? Yo de verdad no encuentro una respuesta sencilla para decir si nos estaban advirtiendo de la segunda ola del otoño de cómo no hemos sido capaces. Pues porque recibimos los españoles 17 mensajes distintos. Hubo una descoordinación entre las comunidades autónomas no tenían por qué coordinarse cada una era competente y sigue siéndolo en su ámbito y cada español ha funcionado según la comunidad autónoma en la que reside. Y luego esa confusión que se ha generado además se ha trasladado en que un relajamiento social como habíamos vencido al virus como lo habíamos doblegado y como había que abrir España al turismo se volvió a hacer esa nueva normalidad que fue una absoluta normalidad y en esto hemos derivado. Una desescalada tú entonces dices mal hecha contradictoria. Una desescalada en mi opinión acelerada poco controlada luego dejar sin ningún tipo de coordinación interterritorial entre comunidades autónomas y gobierno de España porque el otro día el presidente de la nación decía que la coordinación había sido constante yo opino que no yo opino que no y que se les ha dejado mucho de la mano a las comunidades autónomas que también se han visto muy sobrepasadas por esta situación. Y José María la pregunta no tiene una respuesta sencilla. No, no tiene una respuesta sencilla pero yo creo que la principal consecuencia de lo que ha pasado es que se ha vuelto a demostrar que en España hay muy poca conciencia social muy poca conciencia social que somos elementos muy individuales que creemos que eso es una virtud y en situaciones normales pues bueno no molesta evidentemente es más puede ser muy creativa pero yo creo que lo que falta es una conciencia social es decir no pensamos en el otro y desde luego no pensamos en el más allá yo creo que hemos fallado como sociedad el que se quiera salvar individualmente pues yo creo que estará también cometiendo el horror del individualismo de yo me salvo solo yo creo que esto tiene que ser una labor conjunta y social lamentablemente cuando no hay una conciencia social y un mérito de vivir en la sociedad tiene que venir el poder ejecutivo sancionador y entonces nos rebelamos contra las sanciones sin darnos cuenta que las sanciones la sanción existe la sanción no existe la sanción se crea y la crea el irresponsable que comete una acción antisocial como es poner en exposición al resto de la sociedad a una a una a una a una pandemia que como bien dice Pedro no sabemos cómo es y luego coincido con Pepa en que 17 voces pues llevan a que Felipe González dijera que esto es un puñetero caos así dijo así lo dijo ayer es un puñetero caos y las últimas medidas que se han implementado yo creo que no van a solucionar el problema ahora entramos en eso ahora entramos en eso y entraremos en ese problema Pedro que querías puntualizar algo no sé si de José María de José María de que de que somos una sociedad de gente pues a veces no muy respetable no respetamos las normas no respetamos no somos algunas cosas cívicos habría que analizar por qué no lo somos yo creo que en España en estos tiempos hay dos dos pilares que son fundamentales uno es la religión y el otro es el régimen que tuvimos durante 40 años los españoles se nos ha tratado siempre como a personas menores como personas que nos tienen que tutelar como personas que hay que decirnos por dónde tenemos que ir o por dónde no tenemos que ir como a niños claro y sobre todo no somos o no tenemos esa conciencia que dice José María porque aquí siempre hemos solucionado todo o no te metas en política o con el perdón y ni hay perdón ni hay no meterse en política y creo que esa es una de las bases en las que podríamos analizar en algún otro programa más ideológico uno de los motivos de sustrato más político efectivamente y creo que iríamos más en esa dirección y descubriríamos qué es lo que está realmente ocurriendo en nuestro país español Muy interesante desde luego este asunto de cuál es el sustrato de nuestra sociedad por qué está fallando por qué hemos sido incívicos por qué hay aunque es cierto una gran masa social ustedes seguro nosotros que estamos cumpliendo un número suficientemente preocupante de ciudadanos que nos ponen en riesgo a los demás por eso ayer la presidenta y lo vamos a ver de inmediato resumen de sus declaraciones aplicaba nuevas medidas entrarán en vigor el viernes afectan especialmente a la capital a Logroño también a Arnedo como acabamos de ver con Elsa en el arranque del programa y con Ainara y se las resumimos de inmediato y ahora las comentamos Hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios de Logroño y Arnedo y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes establecemos el periodo de restricción de movilidad nocturna al que nos habilita el estado de alarma entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana Ojalá lo hagamos tan bien que en Navidad podamos disfrutar de una situación sanitaria hospitalaria favorable Ojalá podamos celebrar que vamos ganando la batalla al virus de manera consciente Yo creo que esa es un poco la sensación general tratar de confinarnos o de restringir la movilidad durante estos meses de invierno y ver si a final de año María José estamos un poquito mejor Decía José María antes de las declaraciones que él dudaba mucho de la efectividad de estas medidas y quizás de las que vengan ¿Tu opinión? Sí, porque a ver si esto no funciona van a tomar medidas mucho más drásticas y ya la única medida que queda es el confinamiento domiciliario que ya están barajando en Bélgica en Portugal y en Francia Y Cataluña estaba también estudiando que fuera durante el fin de semana ese confinamiento Durante los fines de semana efectivamente Entonces bueno pues como somos así pues nos tendrán que ordenar de alguna manera Así, en serio Yo creo que tratarnos a los españoles como de personas de menor capacidad que otros europeos a mí desde mi punto de vista perdonar pero me parece que es un error Bueno, pero hemos visto Pedro que las llamadas a la responsabilidad y las recomendaciones nos ha conducido a esta situación Pero no solamente nosotros No solamente nosotros no hay nada más que ver las manifestaciones el otro día en Nápoles Sí, sí, sí No hay nada más que ver las cosas que pasan en Holanda En fin las cosas que pasan en Inglaterra que pensamos que es el sumo de la democracia y del pensamiento y de todo lo racional Y luego a mí me parece que aquí partimos de varios errores en nuestro país Nos tenemos que empezar a cuestionar muy serio Cuestionar no analizar muy seriamente como dice María José qué pasa con un país que tiene un gobierno 17 gobiernos y dos comunidades ciudades autónomas Claro Además es que es curioso Estábamos reclamando si más si menos cuando le pasas la autoridad la delegas en las comunidades entonces casi dicen no la quiero Claro Tenemos que empezar o somos tipo Alemania un surlander o si no aquí hay que solucionar muchas cosas en cuanto a cómo funcionan las comunidades en España tendríamos que entrar en cosas Ojalá ojalá sirviera por la desgracia que tenemos de este COVID para de una vez por todas entrar en el fondo de lo que realmente hay que entrar en España que es el nuevo o la nueva fórmula que tenemos que buscar para funcionar en este país tenemos que cambiar absolutamente todo Pedro siempre nos abre líneas de reflexión que darían para dos, tres horas Líneas de reflexión que yo discrepo Venga pues vamos allá José María de eso se trata Claro Yo creo que la comparación respecto a otros países no tiene sentido porque es una comparación estrictamente territorial las comparaciones hay que hacerlas sobre el sumum sobre la perfección es decir nos tenemos que comparar sobre cómo de una sociedad concienciada desde el punto de vista social hubiera tenido que reaccionar independientemente de que en Nápoles quien provoca los hoyones que son la camorra y las mafias hay que compararse con la perfección porque si perdemos la utopía la perfección no existe si perdemos la perfección de la utopía y el que viene hacia la utopía al final seremos seres rastreros y luego otra cuestión no hombre no sí sí entras en un tema ideológico cristiano y demás no 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 ideológico cristiano nada sí hombre ¿cómo que no? no no en absoluto en absoluto y no son cristianos no son cristianos los pensamientos que tienden a la perfección es decir Aristóteles no era cristiano no era cristiano ya tenía la perfección de hecho somos deficitarios del sistema de pensamiento aristotélico y luego hay otra cuestión el planteamiento que se hace ahora respecto a la termino respecto a la está interesante ahora respecto a la barra la navidad bien no estas medidas o son para curarnos y nos da igual si hay navidad o no hay navidad entonces plantea unas medidas solo con el objetivo temporal de la navidad cuando precisamente venimos en este momento de que ha habido unas navidades veraniegas que ha sido un desmadre navideño y estamos ahora en esta situación entonces yo creo que hay que olvidarse de de cortos plazos si 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 de si hay navidad o no hay navidad en el sentido de con objetivo el objetivo es implementar medidas para solucionar el problema y si luego resulta que la navidad se puede celebrar pero si se soluciona el problema pero no con la visión a mes y medio vista esto no se arregla vamos ni con un carro de combate en la puerta de cada uno pero pausa pausa Pedro pausa y María José porque porque que interesante desde Aristóteles pasando por Arnedo con Chandreu en fin que hay que hacer una pausa y ahora digerimos un poco todas estas reflexiones y a la vuelta de publicidad seguimos está verdaderamente interesante y apasionada la tertulia de hoy saben que estamos encantados también de que participen con nosotros en redes sociales y a la vuelta de publicidad nos encuentran de nuevo aquí no se vayan no se... todo el año todo el año con Mark